bien es que soy muy fan de rp maker en serio hola y buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo otra vez y esta vez vamos a ver psycho dream porque me gusta el juego de rp maker básicamente y me parece que conozco a riglog en algún momento lo había visto en algún foro y también me interesa porque tiene cuantos tenía pero tiene 142 mil 9 suscriptores entonces que voy a hacer básicamente voy a jugar eso porque pues si de cualquier manera a mí me gusta jugar juegos de rp maker y de paso este voy a hacer un big shoutout a riglog y tengo mucho sueño pero lo voy a ver como un juego de rp maker por un lado no porque a mí me gusta tratar los juegos de rp maker como juegos de rp maker excepto si se ven como rp maker a eso no sabe diseñar de dónde salió ese script o de dónde salió esos gráficos esto es un instalador o ese juego ok es un instalador psycho dream me gusta que le haya hecho instalador porque hay un problema que tienen los juegos de los indies comunes y corrientes y es que digamos que el usuario más bajo nivel no sabe ni siquiera abrir un zip y instalar un juego a veces hay que contar con que hay gente así lo único malo es que normalmente los instaladores suelen tener un overhead de espacio pero bueno hay que hay que encontrarse como la mejor opción en eso y lo otro es que los instaladores especialmente los que son gratis tienen que tener una interfaz un poco bastante más anticuada por tanto podría darle aún más añejura al juego especialmente si es hecho en un engine que tiene bastante ya tiempo que no estoy culpando a nadie por eso porque de hecho a mí no me gusta a mí me gustaría llegar a una manera de quitarle un poco el estigma que tiene rp maker porque las cosas que hace la gente con rp maker muchas veces son siempre mejores de lo que la gente se espera lo que pasa es que hay mucha gente que está aprendiendo y esa cosa esa lo que ve la gente normalmente es a esa gente que está aprendiendo o tal vez que no le ha puesto muchas ganas todavía o le pones ganas pero pues hay que empezar por algún lado el juego se ha hecho en rp maker mv viendo los archivos y también había visto el gameplay de alba mayo y bueno creo que esta es una versión un tanto más actualizada de eso no recuerdo no sé no estoy seguro si eso fue antes o después lo que sé es que en el link en donde lo descargué tenía dos versiones una versión más vieja y una versión que estaba marcada como más actualizada no sé cuál es el estado del proyecto comparativamente a la situación actual pero a modo de intento de representar lo mejor o la mejor cara digamos del proyecto entonces para hacerlo un poco más justo entonces me ha descargado eso también que no tiene mucho sentido ver algo que ya vio alguien más y ya le dio el feedback y probablemente hay bastantes cambios que han sido aplicados entonces vamos a darle a jugar hay algo que siempre he tenido problemas con los juegos de mv y es agarrar la pantalla entonces voy a hacer una pequeña cochinada no queda perfecto pero bueno ahí va este es un demo de Seiko Dream en el resultado final cambiarían bastantes cosas de esta demo que estamos pensando por muchos gráficos que ahora mismo son unos meros placeholders este es quizá la Z supongo espero que te vienes en cuenta este videojuego puede contener algunas imágenes un tanto perturbadoras y algo grotescas ok por cierto si uno le va a decir a alguien que tenga algo en cuenta básicamente le dicen nada más eso tipo de disclaimers yo creo que no es necesario decirles como espero que te tengas en cuenta como reclamándole ¿deseas censurar esos imágenes? mmm no 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 Es que a los heroísmo agarramos un propósito, deteniendo las personas para poder cebar nuestro ego. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Los seres humanos son así. Despreciables, llevados por sus instintos más básicos. Sin importarles lo que piensen los demás, sin atender a la llamada de auxilio de otras personas. Despreciables. ¿Y todos somos así? Todos, todos sois despreciables. Ni siquiera perecéis la vida que se os ha entregado incondicionalmente a cada uno de vosotros. Pero por desgracia es imposible. ¿Imposible? Sí, imposible. Y ahora, despierta. ¿Qué? Ok, esa ha sido la introducción. De entrada me gusta que no empiece en pantalla de inicio, la primera vez que se inicia el juego. Se ve bastante bien. Las cinemáticas se ven un poco bien, de hecho. Otro es ese sueño. Lleva repitiendo muchos esos últimos días, se empieza a preocuparme. Bueno, se va a ver que me da ante una vez. Se va a hablar, bla, bla, bla. Ojalá de ser con casa antes de nada. Ok, tiene... Se mueve por mitad de tile, parece ser. Está bien, de hecho. Una de las cosas que cuesta mucho acomodar bien, digamos, en los juegos de RP Maker, es que... Especialmente en juegos, digamos que se necesita que se haga combo más activo, o algo así. Como por ejemplo, escapar de enemigos, o algo así. Algo tipo Action RPG, o lo que sea. En RP Maker es un poco difícil porque el movimiento en tiles es bastante restrictivo. Y por tanto, a veces funciona bien, digamos que... Hacer que el personaje se mueva... Con solo que se mueva como a mitad de ese tile, digamos que aligera un poco esa... Como esa incomodidad, por así decirlo. Nada más que, probablemente la solución óptima es movimiento por pixeles, pero siempre complica muchas cosas. Especialmente en el engine, que no tiene algo como una forma fácil de implementarlo. Hay varias implementaciones, pero siempre tienen como una capa de experimentalidad, por así decirlo. Por tanto, si uno no sabe cómo solucionar ciertos desperfectos... O sea, básicamente que si no sabe cómo hacerlo, o por su cuenta, o hacerlo funcionar, o tener un scripter, o algo lo que sea, alguien programador, por decir cierto. Queda un poco difícil utilizarlo. Y un poco no recomendable, también. Ok, sigamos. Siempre hemos usado las armas blancas, la verdad, y siete años. Entonces es que... Ah, bueno. Tenemos un... Menú. Es una versión reducida. Objeto opciones. Vamos a ver qué opciones tiene. Controles. Configuración de teclados. Es la configuración... Ok. Yo conozco muchos scripts. Yo no voy a estar diciendo de qué son, porque... Tal vez algunas personas van a pensar... Oh, Maya. Este... Esta persona utiliza código de terceros. Pero bueno. Vieras que Unity es de terceros. Vieras que hay mucha gente que utiliza assets de la asset store. Y paga dinero por ello, o a veces sale gratis. Eh... Cuando uno tiene suerte, compras todas las cosas gratis. O sea, no compra nada. AirBanker tiene lo mismo, básicamente. Eh... Nada más que tiene muchas más cosas, y... Todas están... El 95% de ellas están gratis. Para uso de todo tipo. Excepto comercial. Entonces. Es... Digamos que un pequeño disclaimer. Eh... Perdón, así. Controles de mando. Esto de hecho no lo había visto nunca. Interesante. Pero bueno. Realmente también es un plugin. Saltar videos. Ok. Puede saltar videos con el botón de menú. Ok. Entonces puedo ponerlo en on y no utilizarlo. El botón de menú me imagino que es el de cancelar o bueno. Por defecto en AirBanker. Volumen. Y determinado supongo que... Ok. Time. Bastante contra objetos. Salir. Ajá. Ok. Entre varios libros que hay aquí nos titula Necesito Negro. Esa cara de perturbación. Aquí es donde dejo mi libro favorito. Se titula La Puerta Oscura. Es mi uso de peluche. Lo tengo desde pequeño. Entonces tenía más. Pero me los tiraron porque quisieron... Porque hicieron. Solo con cerveza. Yo podría... Bueno. Diría que esto se puede partir en dos. Cuando se puede, digamos, partir como una caja en dos o tres. Digamos que se... Queda un poco más fácil de leer, por así decirlo. Porque se ve menos texto. Este es un vestigio de tu pasado. ¿Quieres recordar? Ok. Este es el coso de guardado. Ok. Me acuerdo vacío. Tu boca es frío. Ok. Me gustan los sonidos. Me podría preguntar si quiero que toque algo. Me sabe más o menos bien. Para que mentir. Pero sí. Le salió bien. Un mapa del mundo bastante feo. Pero entonces pongo uno mejor. La tradición. Paso de la palabra. Mi padre. No me importa. Hay algo que no se está escondiendo el personaje. Pero no. Está bien. Relisa al sótano. La verdad. No he visto las tareas que hay que hacer de la casa. Si yo abro. La verdad es que no me está mi madre. Nunca me dice nada cuando salgo. Siempre estoy solo en casa. Pero mi madre está trabajando. Mi padre en el hospital. ¿Y ahora qué hago? Creo que volveré a mi habitación. Realmente no tengo nada que hacer esta mañana. Madre mía. Qué niño más descopado. Bueno, chico. Dígame. Pero tiene 17. Y diría que comité en 18. O sea. Ah, no. Está en ese momento de la vida en donde está haciendo su transición. No tengo nada que hacer. Creo que me volveré a dormir hasta que llegue mi madre. Dios mío. ¿Y por qué no voy a la computadora? O se corta con el cuchillo. No, mentira. Ah, no. No, mentira. No, mentira. Despertar una vez. Cocoría. ¿Qué está pasando? Ya era hora de que despertaras, ¿no crees? ¿Quién eres? No soy nadie importante. Aún así, creo que deberías cambiar tu pregunta. ¿Qué se supone que eres? Yo soy una parte de ti, de la cual no te puedes desprender. Yo soy tú y al mismo tiempo no soy absolutamente nada. Soy tus deseos, tus rencares, tu rabia y tu desesperación. No entiendo. No entiendo nada de lo que dices. No soy capaz de... De... No te preocupes por terminar la frase. Igualmente ya sé que es lo que intentas balbucear. Vete de aquí. No quiero saber nada de ti. Eres escoria, como todos los demás seres humanos. Eres un ser despreciable y asqueroso. No. Las cinemáticas están bastante bien. Son... Digamos que está bien, digamos, la parte de utilizar nada más... Imágenes fijas. Y eso creo que es una decisión de parte de desarrollador en cuanto a... Digamos que presupuesto. Vamos a seguir un poco más. Porque eso no es un gameplay completo. ¿Ella quién es? ¿Por cierto? ¿Es la hermana o es la madre? ¿Se acuerdan de mamá? Ah, ok. Es la mamá. Supongo que el pelo de emo le salió del padre. Tan, 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 tan. Y tiene una cuchilla. Yo no sé quién tiene una cuchilla en el... Este tipo de cosas en donde el personaje te obliga a hacer algo... No sé si será necesario que uno las haga. Dependiendo de qué es lo que... Por ejemplo, debería ponerme una chaqueta hace frío. Ajá. Es necesario que yo vaya hasta allá y lo haga. Y que me digan siempre el mensajito este. Tan, 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 tan. No, no hay encerrado. No. Ok. ¿A quién le proveen la entrada al cuarto de los padres? ¿Qué ha pasado aquí? No sé qué decir Ok, ahora vemos otra casa completamente distinta Una santería sucia y vacía Psycho Dream Un diario con tres bolígrafos Uno negro, otro azul y otro rojo Creo que me lo llevaré Podría encontrar aquí o dibujar algo No sé, pero si acaso me lo voy a llevar Dice, encontraste el diario Ok, dibujos, ya Encuentro el diario, anotación uno He encontrado este diario Y venía con tres bolígrafos No entiendo prácticamente nada No me dejó leer Y no tengo presionando nada Nada, esto es muy confuso Si hay algo que uno nunca puede medir Es la velocidad de lectura de las personas Entonces, por ejemplo Si yo leo eso en cinco segundos Tengo que poner al menos diez Porque nunca sé Primero, yo me sé el texto O sea, uno como quien escribió el texto del juego Se sabe el texto Por lo tanto, lo lee como si no estuviera leyendo Básicamente Y segundo Uno lo lee más rápido que el resto de gente Aún si no se lo sabe O bueno, tiene que poner un stand Una Pues sí, si lo consideras que hay gente que lee más lento que otras La mayoría de tiempo lo que hago es Si yo oro cinco minutos leyéndolo Pausadamente Le pongo al menos unos cinco segundos Y si no es que doble el tiempo Que yo voy a venderlo También, digamos, eso depende Digamos, si está dentro de una cinemática especialmente Pero si es algo que Es fácil implementar algo Que espere Hasta una presión de botón Digamos, que el jugador decida cuando quiera terminar Mejor Ok Entonces Objeto En cuanto al diario Es un espejo Completamente roto Oscuro para algo más No sea peluche sucio Y del estado Me acuerda el mío Probablemente ese es suyo Pero otra en realidad Hay que encontrar algo en la mañana Que lo de la lamp Ok Piedra Por aquí me paso Por aquí parece que tampoco hay Está cerrada De acuerdo Puedo saltar sobre los agujeros Eso se enciende Tal vez haya otra por aquí Que se enciende de nuevo Mirar dentro de la ron Questmarks La nota adentro Encontraste la nota de la ron Tal vez que alguien Ah, es un bebé Ok No queda nada dentro de la ron Si lo rompía ¿Qué pasa? Ahí no estoy muy claro Digamos De cuál es la diferencia En la decisión Pero bueno Esperamos que no sea mala Ah, ok Y puedo saltar sobre esos también Es una estatua de una mujer Parece angustiana por algo Esta estatua de caballero Me parece sospechosa But really ¿Qué es esto aquí? Help Es un poco más difícil de solucionar Y es La diferencia en idiomas Si tiene español y inglés Especialmente se lo hago Originalmente es en español Tal vez intentar hacer todas las cosas en español Para que no sea como Como una mezcla rara Eso también me ha costado muy quitarme Pero bueno Eso va desde el nombre De hecho Lo pienso Psycho Dream Porque está en inglés Pero Anyways Pero quién soy yo Para decirlo Si yo le pongo Drekirox A mi juego A mi juego ¿Por qué eso nos mete en el diario? Y él la protegió con su espada Que no era el tipo de ayuda Que ya necesitaba Aquí no dice nada A veces parece como No se le conocen logos de Creo que es death metal O cosas parecidas Que Pues bueno Algo así Parece que aquí hay como una flecha Tal vez Una flecha hacia de izquierda Vamos a ir hacia de izquierda Completamente Va Si me intento ir por acá Se ha cortado el camino Ya no puedo volver atrás Ok No hay nada Las baterías Eso sí va así Esto me encendió Una antorcha De hecho está esto Acá A veces puedo distinguir Que había pintado No Esto podría haber sido Un No sé si es algo Pero Digamos que La antorcha Me llamó la atención Así que Podría haberse usado esto Para darme alguna pista más En lugar de Enviarme Hacia más para allá Pero Realmente la antorcha Está la más puesta Para ver Aunque no sé Tampoco tanto No sé ¿Qué es exactamente La intención De esta antorcha? O es solamente Para un Yovsky Jumpscare No sé Es una sato de una mujer Ajá Parece que hay una Ok Esta vez sí me dijo Hay que hablarle dos veces O parece que hay una nota Pegada en la espada Del caballero ¿Montaste la nota del caballero? Es una sato de caballero No, no, no Wait, what? Parece mirar a la mujer De la izquierda Con mucha intensidad Ah, ya me veo Es uno de esos tipos No, mentira Parece que hay algo Escrito en la nota Perdí su visión Pero no su visión rota Ok Entiendo Esto me va dando Pistas Entonces Entonces esta vez Sí, esta vez Me enciende esta cosa Acá La nota del caballero La, la, la Se fría espejo Este espejo Tiene una enorme grieta En el centro Y parece que Que hay como un doble fondo Creo que noto algo frío Del arregado aquí Encontraste una palanca Me da miedo Que le caiga Ese vidrio encima Y le corte la mano No sé por qué Encontraste una palanca Ok ¿Y eso quita la piedra? Sí No Voy a cortar la ropa La roca Con este palanca Ok Uff Son un poco más Esto se lo hace automático Bien, entonces Si aquí me quitan el control Para hacer algo automáticamente ¿Por qué no hacer lo de Lo de la chaqueta automático? Eh En fin Ok Ahora esto me llama La atención cerca Un cuadro de unas flores No pinta nada aquí Eh Este libro hace la historia De una tal área Eh Please Antes de leer ese libro Suré un viajero en el tiempo Se me hizo muy pesado De que había dejado al cabo Una aguja Ok Eh Un agujero Aquí no hay Ah no La piedra Vio la piedra Esta piedra no se ve Casi Siento ¿Qué es este lugar? Y bueno Creo que lo voy a dejar aquí Como dije Esto no es un gameplay Sino nada más Como un vistazo rápido al juego Eh Pero digamos Eh Creo que lo que he visto Me gusta Eh Hay cosas en las que Creo que se puede mejorar Como siempre O sea Todo se puede mejorar En esta vida Es decir Como dije Que yo no soy un fan De los Survival Horror Y es un movimiento Que existe en el P-Maker Hace un Ya varios años Eh Con esto Jimmy Nicky Se disparó un poco Tal vez Eh Mad Fighter Eh Todo eso Yo siento que Psycho Dream Tiene un poco De esa inspiración Eh Y digamos que es un O sea Es un género bastante Con mucho potencial Por así decirlo Eh Por la simpleza Del P-Maker Eh Digamos que Deja Hacer Hacer esa parte Digamos Más 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 sencillo Todavía no he llegado a ver Eh Cuál es la decisión De hacer El sistema Un poco más dinámico Tal vez es un poco Como para arreglar Lo tieso Que se Siente El movimiento En el P-Maker Lo cual Yo imagino Que debe ser algo Que Ricklock Ha estado viendo Y Porque Ricklock Llega su tiempo En el P-Maker O sea Él tiene experiencia Con esto Y Eh Ya me perdí Pero Digamos que lo voy a dejar Hasta acá Porque No quiero editar Un video tan largo Básicamente Que mal Eh Tampoco quiero Como que O sea Esto que Que he mostrado acá Es solamente Una pincelada De juego Eh Se nota el trabajo Eh Digamos Estaba Estaba los pequeños Refinamientos O sistemas Eh Básicos del juego Tal vez como Darle un poco más De pinceladas En esos lugares Si pudiera Especialmente A las interfaces Porque las interfaces Del P-Maker Son muy estáticas Eh Se le podría Un poquito más De Como Personalidad Especialmente En un juego Como Psycho Dream Donde Mucho de eso Es sobre personalidad Eh En los juegos De Survival Horror Por ejemplo Está el personaje Eh Antagonista Que de hecho Aquí aparece Desde el puro inicio Aparece Eh Hay que darle un poco Más de fuerza A eso tal vez Y eso se puede Dar también fuerza Y darle Como que se le dé También personalidad A eso A través de las interfaces Eh Por ejemplo Los cuadros De texto Que son un poco Estáticos Como decía Eh Ese cuadro Digamos Eh No funciona muy bien Eh Siento yo Eh A las caras Las expresiones También darles tal vez Un poco más De protagonismo Tal vez Eh Disminuir la cantidad De texto Eso puede mejorar Eh Esto digamos De las antorchas Darles un Sentido más claro Eh Probablemente Tiene un sentido Que el desarrollador Sabe cuál es Pero Digamos que es difícil Eh Comunicar Específicamente Para qué Están ahí Eh Hay una antorcha Que se Que se Enciende Que te deja Un poco Como que hay un lugar Ahí Pero eso ya lo sabía Porque básicamente Yo me estaba dirigiendo A ese lugar Lo sentí más como un Jumpscare Que como una Utilidad Secundaria Por así decirlo De Como Algo que le está Intentando decir El desarrollador Eso es otra cosa Tener mucho cuidado Con los jumpscares Porque normalmente Se convierte en algo Muy Barato Por decirlo De alguna manera Eh Hay muchas Posibilidades Dentro del El survival horror Yo no soy Para nada Un Conocedor del asunto Pero digamos Que uno Conoce los Ejemplos clásicos Este Silent Hill Silent Hill Silent Hill 2 Y Silent Hill Hablando de Silent Hill Lo digo Porque Utilizan Ciertos aspectos De ambientación Para dar No solo O sea No es como Ese momento De adrenalina Pequeño Digamos De jumpscare Sino Inquieta Por así decirlo Eh Y pues nada Eso yo creo Que es todo Lo que tengo que decir Eh A Ricklock Le deseo Mucha suerte Con el juego Eh Si Básicamente Eh Y pues Que le da caña 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 Gracias.